¡Pero qué dices, choco! ¡Vente la oreja aquí y ya verás tú que caca! ¡De verdad disfrute usted escuchando a unidos histéricos y escopicias instrumentales! ¡No es que aparate enterrado! ¡Eh, un momento, eh! ¡Vente la oreja aquí y ya verás tú! ¡Vente la oreja aquí y ya verás tú! ¡En la luz y el sol que enciende los colores en la это! ¡El color se palmiante en este beso del amor, este beso del amor! ¡Viva el pájaro en la selva libertad cantando! ¡Viva el pájaro en la selva! ¡Viva el pájaro cantando! ¡Viva el pájaro en la celva libertad! ¡Viva la gló치가 de amor! Las glorias de amor ¡Viva el cielo! ¡Viva! 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 ¡Venga! ¡Quípanos! ¡Venid! ¿Es no tener nada? ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Y por los santos cruces de un sedentario de polímetro! ¡Venid aquí! ¡Aquí recuerden! ¡Venid aquí! ¡Aquí recuerden! ¡Venid aquí! 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 No sé por hacerte la pelota, pero tú eres... ¡Como Rolly, tienes tío, una máquina! ¡Como Rolly, tienes tío, una máquina! ¡Como Rolly, tienes tío! ¡Como Rolly, tienes tío, una máquina! ¡Como Rolly, tienes tío, una máquina! ¡Como Rolly, tienes tío, una máquina! Deseo que mis restos reposen. ¿Que reposen dónde? En mi amada tierra, donde nací. ¡No! ¡En tu amada tierra no, tío! ¡No seas pardillo! Nada más, iniciar el cura a los rezos para aplicarle la extrema moción del maestro de Betú.